Se va, se va, se va el Alianza para campeón, se va, se va, Alianza Lima corazón. Se va, se va, se va el Alianza para campeón, se va, se va, Alianza Lima corazón. Oye Rencito, tengo que decir que estoy súper contento. Es una de las canciones que más me gusta a mí, hechas para un equipo de fútbol, es tan linda esta canción, es hermosa esta canción. Es muy emotiva, es muy emotiva. Gracias Cementos Apu por estar con el show de Carlos, gracias Cementos Apu, y su saludo para nuestros Cementos Apu. Me encanta esta canción, la letra, todo es hermoso. Una pelota de trabo, destino del primer gol, un corazón rojo y blanco. Bajo su pecho cargo, primero buenos amigos, después a darle al balón, y vio crecer sus colores, al grito de la afición. Se va, se va, se va el Alianza para campeón, se va, se va, Alianza Lima corazón. Hoy Rencito Winder, queremos saludar a todos los hinchas de Alianza Lima, a mi madrecita hermosa, a mi madrecita bella, a mi tío Juan que está en el cielo. Ambos de Alianza Lima, mi viejita contenta, súper contenta por Alianza Lima, mi viejo del Muni. Pero mi viejita está contenta, así que un saludo para todos los hinchas de Alianza Lima. Estoy feliz porque ayer veía a la gente feliz por las calles, entonces cuando pasa eso todo es bonito, yo creo que el hincha de Alianza Lima está contento. Ha ido al Mundial, mira, el más contento del Perú es Renzo Winder, miren, Perú fue al Mundial, él es hincha de Alianza Lima y por crianza, por nacimiento es hincha de Alianza Lima. En Occidente me imagino. ¿Qué? Pásame la Molotov, ¿dónde es esta? ¿Cómo, cómo? No, no, mi CD de Molotov fue un pata que se lo había preso. A ver, hasta en Comando Sur tú. Comando Sur, lógicamente. ¡Oh, Vitería! ¿Vitería? Vitería, pego. A ver, a ver, a ver, a ver. Vitería, pego. ¡Oh, Vitería, qué pasa, salimos, Vitería! ¿Salimos? ¿Ah? No, 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 salimos del estadio, reclamadamente. ¿Cuando cae el partido? Claro, y saqueo, porque todos, pónganse sus sacos, porque está haciendo frío. ¿Saqueo? ¿Por qué saqueo? Porque se pongan sus sacos, porque está haciendo frío, pego, Vitería. ¡Ay, ay, ay! ¡Vitería! ¡Ah, bueno! ¡Ah, muchachos de la CIM, metan piedra! No, no, espérate, espérate, vejense ustedes piedras, señor. ¿Qué pasa, Vitería? ¿Cómo que metan piedra en el estadio? No, no, aquí en el estadio, señor. Lo que pasa es que metan piedra, amigo, vamos a ayudar a este amigo hincha que está construyendo en su casa. ¡Metan piedra para la mezcla! ¡Metan piedra! ¡Ah, uy, qué lugar! ¡Ah, pipitiría! Pero estás malogrando tu polo también. Así que un súper saludo para todos los hinchas de Alianza Lima. ¡Qué lindo, por supuesto! Gente morena, valiente y buena. ¡Ay, el pueblo! El pueblo está contento, así que yo también estoy contento, porque la gente está feliz. Y en el fútbol hay que saludar al que campeona. Por supuesto, vale. Hay que saludar al que campeona. Así que saludos para Alianza Lima, mi querido. Y nos vamos a ir a la pausa con esta canción. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, Alianza Lima campeona. Y campeona bien. No campeona mal. Ahí. Es el ley, ese es más malo, hermano. Malo, malo de malo. Malo de malo, malo. Es el ley, ese es recontra malo, por mi madre. Mejor juega, por mi madre. Mejor juega Renzo Winder. Feria Lechero, piso dos goles. Ahora, Alianza Lima campeonó bien. Es un fútbol... Para mí, quien mejor equipo tenía para mí era la U. Bueno, claro, lógicamente. Pero a la U no sé si estuvo lesionado. Nunca pudo armar bien su equipo. Creo que la Copa se sobrepobló de jugadores y no logró armar su equipo. Recién cuando en el clausura le agarró la mano y era demasiado tarde. Para mí, la U era candidato. Garcilaso, en el clausura, estuvo para campeonar. Ahora, estoy hablando general porque Alianza Lima ya es campeón nacional. Claro, por supuesto. En el clausura, quien debió campeonar para mí fue Garcilaso. Claro. Pero Garcilaso, lamentablemente, perdió increíblemente con el Huancayo local. Un partido que lo debió ganar, que lo juegan 20 veces y lo vuelve a ganar. Sí, pero... Llegó 30 veces y no le hizo ningún gol a Huancayo. Entonces, ya no es culpa de Alianza Lima. Lógico. No es culpa de Alianza Lima. Y en la apertura, lógicamente, a Garcilaso le quitaron los 6 puntos, los últimos... Y por diferencia de goles, prácticamente, pero... Era porque ya no afrontó los últimos partidos como debió afrontarlo, por la quita de puntos. Es un poco raro, pero Alianza Lima es un justo campeón. De un torneo irregular, de un torneo chato, un torneo malo, donde no hay un equipo fuerte. Pero Alianza Lima demostró que dentro de los regulares fue el mejor. Correcto. Dentro de la irregularidad fue el mejor. Correcto. Fue el mejor, justo campeón de la apertura y de clausura. Y a celebrar el pueblo de Alianza Lima. ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, sí, tócala, tócala! ¡Tócala, canción que es el himno, señores de Alianza! ¿Qué pasa en la tribu de la que toca lo que...? ¡Uy, tú quemando los dedos! ¡Papi, ¿qué pasa con la bengala que estamos celebrando acá? ¡Eh, chispita mariposa! ¡Cuidate, cuidado! Así que saludos para Alianza Lima. De verdad que estamos súper contentos. Ayer la gente estaba contenta, hermano. Hoy también temprano, hermano. Es hermoso, hermano, que la gente esté contenta. Y cuando el pueblo está contento, todo sale mejor. Todo sale mejor. Porque Alianza es el equipo del pueblo. ¡Lógicamente! Regresamos, Coma, lo dejamos con la canción de Alianza Lima un poquito para que llores. Para que se te encrispe la piel. La cerca se va en la alianza para campeón. Se va a ser va... Renzo, continuamos con el programa. He tenido un problema. A ver, los oyentes que me escuchan. He tenido un problema ahora. A ver, ¿qué ha pasado? Yo consideré justo y necesario saludar a la gente de Alianza Lima. Claro. ¡Alianza Corazón! ¡Alianza Corazón! Se va, se va. Se va a la alianza para campeón. Se va, se va. Y voy a dar unos cuantos mensajitos. Dice Carloncho, ¿también está mi mañana y por qué hablar de Alianza? Escucha los comentarios. Otro. Carloncho, no ponga guas. ¡Eca bonazo eres! ¡Vaya! Dice Carloncho, uno prende la radio y ya le embarraste de... Bueno, sea, sea. Buen día, no te pases Carloncho. Que seas hincha de Alianza no quiere decir que vayas a embarrar el programa. Eres atorrante, agón. Y pones encima esas canciones horribles. Ponlas en tu casa, pe compadre, no malogres la radio. A ver, estoy leyendo un comentario y puedo dar los números de las personas que me están escribiendo. Realmente sí, se nota que están eliminadas. ¡Alianza Corazón! Ahora dice... Buenos días, Carloncho. Está bien que sea tu programa, pero no puedes hacer idioteces. Después te quejas cuando la gente te trolea. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo de malo? He saludado a Alianza Lima, no estoy haciendo nada de malo. No veo que tenga nada de malo. Ya, pero ya sí tengo una infinidad de... Una infinidad de Rensito Winder de... De comentarios. De comentarios. Pero por ejemplo, hay otros que me llaman mucho la atención, mi querido Rensito. A ver, a ver, pongo acá lo chico. Don Sanadu, eh... Miren, Rensito Winder. Para empezar, yo no soy hincha de Alianza Lima. Claro. Me siento contento porque el pueblo está contento. Y eso yo lo he percibido en las calles. Eso es uno. Dos. Si la U hubiera campeonado, también hubiera saludado a la U. Ese es el problema que mostramos rápidamente nuestra ignorancia. Sí, por supuesto. Nuestra ignorancia rápidamente la reflejamos. Yo la vez pasada puse con la camiseta El Cristal, que me habían imitado al estadio. Me dijeron de la A a la Z, me mentaron la madre. Una intolerancia, pero total. O sea, la gente... O sea, ¿por qué? O sea, nos embrutecemos totalmente. Totalmente. Pero lo que... Y yo voy a seguir saludando a Alianza Lima. Por ejemplo, escuchen comentarios de este. Tengo un montón que he tenido que buscar porque todos son puras lisuras. Escuchen este de acá. Oca, roncho, déjale a reventarle tanto cuete a ese tipo de porquería. Oca, sabes que la U es mejor, la U es mejor que la Alianza. Ya, bacán, la U es mejor, ya, ya. Eres campeón, ya. Saludo para la U, es campeón, ya. Le ganó al Real Madrid. Para que se sienta más bacán. No, pe, mano, no. Entonces, ya, ¿qué quieres que diga? Pero lo que yo no voy a soportar, mi querido Rencito Winnie. Es esto, ya. Bacán, yo saludo, entiendo. Ahora, yo no sé si es palomía de ventana, pero tengo su teléfono. En todo caso, que venga la radio, pues, ¿no? A ver, pues, hermano. Porque ya, ya, ahora ya estoy recibiendo hasta amenazas por haber saludado a Lianzalip. Y tengo como 20 comentarios amenazándome. Envíen su WhatsApp al 989211. Y no es que quiera generar polémica. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan. Porque si alguien pone algo, nos volvemos brutos. Y yo he visto en las redes sociales, hasta en mi Facebook personal, amigos que han compartido trabajo conmigo, que cuando viene el fútbol, se terminan peleándose en las redes sociales. La gente se... Fuera, cagón, fuera, y se mentan la madre. Eso no es así. Nos volvemos tan brutos. Entonces, si es gente que yo considero que puede tener cierto raciocinio, pues, ¿no? Yo ya entiendo a cualquier persona que me escribe aquí. Y escribe de la verdad que cualquier estupidez manda sus audios, ¿no? Cagón, eres Peca Arlonche, eres cagón. Vas a ver, te voy a esperar en la puerta, por cagón. Ya, ahora que me da... Dice que me voy a esperar en la puerta de la radio por ser como él lo considera. O sea, porque saludé a Lianzalipa porque es campeón ya. O sea, tengo que caminar con miedo ya. Mal, pues, mal. Qué intolerancia, total. Es intolerancia, para mí es intolerancia. Entonces, la gente está loca, ¿no? Pues yo te digo, por mal. O sea, la gente no sabe perder o habla porque tiene boca. Entonces, yo me imagino que estos son de redes porque te debe ser un pavo. Si quieres, yo te llamo ahorita. Yo ahorita te voy a llamar. Ahora, no es que yo me crea maleante ni nada. Debes ser pavo de redes porque... O sea, o no tienes inteligencia, no has ido al colegio. No, o sea, sí tienes inteligencia, pero debe ser pavo. Para mí debe ser pavo. Debes ser un pavo. Ven, pues, hermano, ven aquí a la radio. Yo al día voy a estar con la policía. ¿Qué? ¿O compadre qué? ¿O vitiría qué? ¿Qué pasa, compadre? ¿Con la policía qué crees? ¿Lo esperen qué? O sea, acá estamos con todas las puntas. O nada, compadre. ¿Vitiría? Con todas las puntas. Arrudo, pe, vitiría. O vitiría, tú sé que os lavo, vitiría, pero... Si fuera mi vida hace dos o tres años, la recontrago. Nadie más a reconocer. Claro, pe, vitiría. ¿Qué pasa, vitiría? Ya, pero fuera de bromas, un poco más tolerantes ante la situación. O sea, comentarios como este, si es el más suave, que tengo mentándome la madre. ¿Qué me mentan la madre? ¿Qué les hago? O sea, no puedo saludar a Alianza Lima. Ya, perdón por saludar a Alianza Lima. ¿Eso quieren que les diga? Ya, este... Cristal es campeón de la Copa Libertadores. Y la U le ganó al Real Madrid. Va a jugar la Champions League. Ya. Ya, ya, ya. Están contentos con eso. Ya les dije, pe, ya. La U y Cristal ya son mejores que Alianza. Ya. Qué imbécil puede ser la gente. Disculpen la expresión. Hay que ser tan imbéciles de picarte por algo. ¿Qué cosa? Ya. Van a romper las reglas y ya no va a campeonar a Alianza. Mal, pe. Mal, pe. Cagón eres pecarlón. Eres cagón. Vas a ver. Te voy a esperar en la puerta por cagón. Ay, sí. ¿Qué opina, Rencito? Bueno, si quieres hablar, envía tu WhatsApp a ver acerca de esto, pues. WhatsApp 989211. Ah, qué quedo. Me río, pues. Pero igual, de todas maneras, voy a tener un patrullero en la puerta. Moda. Moda. Música que te mueve. Solo moda te divierte. Ven, ven, déjate que moda te mueve. La música que quieres aquí tú la tienes. Moda, moda. Con la música que sale moda.